El genoma está contribuido por una hebra simple de RNA. Los vectores van a depender del ciclo. Si es el ciclo urbano, el vector es a ESAGITI y el ciclo silvestre, a EMABOMUS o SAVETES. El ciclo silvestre es FIBRAMARÍA CELVANA. El ciclo urbano es FIBRAMARÍA URBANA. En nuestro país tuvimos en alguna época, en algún tiempo, FIBRAMARÍA URBANA. El último reporte fue el año de 1922. En ese tiempo no tenemos. Lo que tenemos es FIBRAMARÍA CELVÁTICA, silvestre. ¿Cuáles son las zonas de riego para FIBRAMARÍA? Acá, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente en el TENGRE, las zonas de riego es CELVÁTICA y CELVÁTICA. No se reportaba en otra región. CELVÁTICA y CELVÁTICA. CELVÁTICA, departamentos de Juní, Juanjo, Ayacucho, Puro, Pasco, Cusco también. CELVÁTICA, Madre de Dios, Ucayani, Sudo de San Martín, Loreto. Cuencas hidrográficas de los ríos de la selva. Estas son las cuencas hidrográficas de los ríos de la selva. Zonas focaderas, zonas capitaleras, zonas donde migra la gente de la región latina, va a trabajar, ¿no? La selva. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Cuál es el contexto de estas áreas? Zonas de estepa, pobreza, foros de desarrollo, de migración, empleo temporal. Las personas que ven la región latina van a hacerla, van a hacerla, a trabajar. Y muchas de ellas no han sido vacunadas. Están en riesgo de hacer fibra amarilla. Como están trabajando selva adentro, y se hace el cuadro clínico de fibra amarilla, para que lleguen a los servicios de salud, es un rato complicado, ¿no? Hay problemas de sensibilidad económica, cultural y geográfica. De otro lado, la capacidad y la cobertura absolutiva en los servicios de salud es suficiente. Por lo tanto, no va a tener un ventilador o la infraestructura de UCI para manejar los casos graves. Estos son ambientes y salud con muchos esticos biomeológicos. Este es el mapa de Fiera María del 2015. Bueno, pero ¿qué es para mencionar? Las zonas de riesgo, selva alta, selva baja. Los cuentos ideográficos de los ríos de la selva. Entonces, fibra amarilla urbana tuvimos, ¿no? Hasta 1922. Sabemos que el vector es aéreo. Tenemos acá por fibra amarilla selvática. En la fibra amarilla selvática, los vectores, el mahogos y sabetes mantienen el ciclo silvestre en los primates. Los primates, ahí se transmite el vector de la piel amarilla. El hombre cuando ingresa a trabajar sermalento, puede ser picado por el mahogos o sabetes y va a adquirir piel amarilla. Y hace la piel amarilla selvática. Si esta persona se encuentra en Miremia y regresa a la ciudad y es picado por ese ayíctil, este es ayíctil puede transmitirlo a otra persona. Y esta persona, ¿qué es lo que va a hacer? Piedra amarilla urbana. O sea, hay una posibilidad de que pueda ir a presentarse, pero la posibilidad no es muy grande, porque el paciente para que esté miremico es aproximadamente segundo o tercer día y segundo o tercer día no tiene mucha sintomatología. Todavía seguro va a estar en la selva trabajando. Es cierto que existe un río en una posibilidad de fiebre amarilla urbana, pero obviamente es un río bastante disminuido. Pero el caso de fiebre amarilla de 1977 a 2013, luego un río de acá en el año 96, 97, en el año 97, también con el incremento de la temperatura ambiental. Por edades, los grupos más afectados son población económicamente activa, de 15 a 45 años. Y varones, varones que se van a trabajar selva dentro. Por sexo, miren, más afectados, sexo masculino. Bolivia, Brasil y Perú. Y población joven, económica y técnico. Sobre la patogenia, falta todavía investigar, no se conoce mucho, el virus penetra a través de la piel mediante la picadura del mosquito infectado. En el caso de fiebre amarilla cervática es a hemagobos o sabén. Hay una multiplicación a nivel local en la piel, interacción con las cerdas dendríticas, el virus es llamado a los nodos linfáticos regionales y de ahí al torrento se mira y un vaso. A mí está sangre. Y en la sangre se distribuyen varios órganos de liguadía, en el hígado, en los riñones, en la glúgula ósea, en el corazón, sistema nervioso, páncreas, vaso, linfáticos, no varios órganos. Y va a evolucionar en el órgano blanco con necrosis. O bien, este mosquito que puede ser hemagobos o sametes con el virus de la fibromatía del virus ingresa al cuerpo de la persona en contacto con la célula dendrítica, eso es la piel, y la célula dendrítica lo lleva a los linfáticos. De ahí pasar la sangre y se distribuye varios órganos. Principalmente, ¿cuál es? El hígado, más o menos el riñón, vaso, corazón. También tiene el problema con el miocardio, como vimos en ley. En el hígado, uno de los órganos más complicados, uno de los fieles amarillas o más complicados. Desarrolla lo que se conoce como necrosis medio-sonar. Va a haber apoptosis también de los hepatocitos. Como vemos, también se va a liberar la cantidad de interluquinas. Y las interluquinas pueden desencadenar hipotensión, hemorragia, y esto llevará a una falla pre-renal. Luego, una necrosis tubular, o compromiso renal. Casos severos presentan coagulación intravascular diseminada con sangrado digestivo alto que puede llevar al shock metabólico, anoxia, acidosis y fallecimiento del paciente. Podemos tener pacientes con intericia, con compromiso hepático, con elevación de la creatinina. Pueden hacer radicardia, con compromiso del neocardio. También pueden hacer congestión pulmonar, arritmias, influencia cardíaca. Muy bien, tenemos las interrupciones extrahepáticas en daño hepático. La hemorragia se produce por la interrupción de síntesis de factores de coagulación vitamina dependiente, afectada del hígado y también por la interrupción intravoscular diseminada. La hipoglicemia por afectación del hígado, disminución de la neuroponogenesis con la neuropogenónica. La hipotensión por hemorragia y también se cree por disminución de la detoxificación de sustancias de los activos como secuestro portado. La síntesis metabólica por hipotensión y hipoperfusión disular. El interior del metabolismo de los carbohidratos e insuficiencia renal lagura. Cuando hay hipoperfusión disular, la célula utiliza la bianderóbica y lo que va a hacer es eliminar o liberar lactar. La insuficiencia renal se produce por hipotensión o por disminución del flujo sanguíneo renal. Y la encefalopatía con los pacientes colocados a los graves tienen compromiso de sensores de trastorno de sensores. Esta encefalopatía es multifactorial. Se explica por hipoglicemia, por hipoperfusión, por acerciencia metabólica, uremia, no hay compromiso renal. Es multifactorial encefalopatía. Así como vimos en dengue, la mayoría de casos son asintomáticos o atenuados, ¿no? Están viendo, ¿no? Que está en esta iceberg de la feira amarilla. Entonces, lo que va a los hospitales tiene que ser la punta del iceberg, la forma grave, la forma maligna, que representa un 15% a 30%, de esta forma, la más severa, 15% a 30%. Asintomáticas, formas leves o moderadas, más o menos un 85%. lo que va a llegar a los hospitales, los pacientes que van a ir a los hospitales, va a ser la punta del aire con los médicos, entre 15% a 30%, en los casos graves. Pues en los casos graves, tienen sus periodos, infeccioso, congestivo, le llaman también, uno de remisión y otro toxeno. Algunos consideran que la remisión es un periodo sino una fase, sería bifase. Una etapa, no lo vamos a contar, sería bifase. Por ejemplo, las formas leves o moderadas, como duran poco tiempo, no unen a los hospitales. La forma leve, se caracteriza por un aumento de temperatura leve, también cefalea, de duración negra hasta la resumisión, dos días, el paciente no va a ir al hospital. La forma de doleras también es un poco tiempo, dos días, fiebre, cepatía fruta, náuseas, vómitos, sangrado, es leve, puede hacer intericia y la disociación de pulso-temperatura o signo de fagén. El paciente incrementa el pulso, está aumentado, la frecuencia cardíaca, disculpen, tiene fiebre y sin embargo no se corresponde la fiebre con el incremento del pulso. ¿Sí? Es una elevación de la temperatura y el pulso no ha variado mucho. Es una disociación pulso-temperal. Que podemos verlo también en otras enfermedades, ¿no? En sarmodelosis, puede haber. Algunos casos de lejes también puede haber. Luego tenemos la forma severa, la forma grada, que vamos a desarrollar después, ¿ya? Vamos a desarrollar después uno por uno estos periodos, la emisión de congestión, la emisión o la emisión. Bien, entonces esta es la forma grada y como he dicho es 15-30% de casos, más o menos. Las dos fases están separadas por el periodo de remisión y la virgen va a ocurrir en la primera fase. Y en esta etapa el cuadro clínico es inespecífico, ¿no? La segunda fase, que es la fase toxénica, en esta fase sí ya vamos a tener la disfunción hepática, disfunción renal y hemorragia. Con fibra amarilla el periodo de incubación es corto, tres a seis días es corto. El periodo de transmisibilidad de la virgen es 24-48 horas antes de inicio de los síntomas y puede ser hasta tres a cinco días después de inicio de los síntomas, ¿no? Más frecuente es en los primeros días. 24-48. Ahí la virgen es más alta. Y el mosquito tramita el virus por seis a ocho semanas. Entonces, así como el dengue, el tiempo de enfermedad es una semana. ¿Cómo sabemos que el dengue tratar de una semana? Y empieza con temperatura, hasta 40 grados. Entonces, este es el denominado periodo crudrópico o de infección. Acá la virgen es mayor, no, 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 aquí estamos en el periodo toxémico. Y en esta etapa en el periodo toxémico el paciente va a estar, además de tener fiebre, va a tener intericia, hemorragia, compromiso renal. La serología va a ser positiva, que es positivo para fiebre amarilla. Entonces, en el periodo crudrópico o de infección, ¿qué más tiene el paciente? Aparte de fiesto, tiene, o puede tener, escalofríos, cefalea, mialdias, dolor lumbar, que es bastante característico en esta etapa, fiebre amarilla, congestión conjuntivar, hepatomegalia, dolor abdominal. Esto se parece a, a leyes, se parece, ¿verdad? Se parece bastante a leyes. En el paciente en periodo de infección, fase congestiva, o roja, también tiene el otro droma. Son las escleras congestivas. Luego viene una etapa de revisión, dos días, sin fiebre. Algunos pacientes no presentan la etapa de revisión por si acaso. Dos días, ¿no? De revisión. Y posteriormente ya viene la fase de intoxicación, donde surjan los anticuerpos, desaparece la viremia, la fibra retorna a prioridad del menor magnífico comparado con la fase congestiva, o roja. Estos pacientes ya tienen intericia, la creatinina trepa, ¿no? Empieza a elevarse, hay hemorragia, puede llegar al shock, al coma, al shock y fallecer el paciente. En estos, en esta etapa de intoxicación el paciente va a tener síndrome mitérico, hemorragico, febril, contra las amenazas bien altas, encima de B, el de 2.000, ¿no? Grandinina está en alta, más de 5 veces el valor, la vez de rubira es igual y en alto. ¿Todo? Estos ya se hacen el periodo de intoxicación amarilla o denominado ínter hemorragico, toxérico, también es otra denominación. Miren que está con el trastorno del solio. No se nota ahí mucho mitéricio. A su paciente ictérico con trastorno de solio y está presentando pistasio, ¿no? A infectaciones hemorragicas, paciente con síndrome ictérico morragico de origen, ¿no? Pero, claro, lo vamos a enfocar así, un paciente con síndrome y un diagnóstico diferencial, si es que viene solo ese rojo es el fibril amarillo, ¿no? Tiempo de enfermedad dentro de la semana. Trastorno de sensorio, ¿no? Cuando no se nota la intericia con los ojos cerrados y hay sangrado digestivo, ¿no? Puede tener vómito negro, también. Trastorno de sensorio y el edema facial, epístasis y más que inhiborragico. Esto es en la fase toxémica, ¿no? Que también se llama intoxicación amarilla o interhemorrágico. Otro paciente con trastorno de sensorio, ¿no? ¿Y qué más vemos? Trastorno de acumulación, ¿no? Hacen acumulación intracional y semina. Muy bien, la mayoría de personas infectadas presentan infección subclínica, ya hemos visto, son un 85%, más o menos. La forma de la visión moderada se evoluciona con fiebre, alta, malestar, puede verse palea, niánimas, cansancio y en los casos moderados, ómicos y arredo. Pero dura poco tiempo, dos días, nada más. La mayoría de los pacientes mejoran otro día con recuperación total. 15 a 30% van a evolucionar a las formas graves, como hemos visto, ¿no? O una fase clodrónica, pero en revisión, dos días, y luego una fase toxémica. Y en la fase toxémica ya presentan intericcia, hay hemorrágica. En la forma grave los pacientes van a presentar fibra alta, dolor empegástrico, y hay rey vómitos, un vómito con sangre, un vómito negro. Y puede haber otras manifestaciones hemorrágicas, omeopistas, equimos y equimorrañas. ¿Qué vamos a ver? La función hemática se altera. Transaminazas por encima de mil, de dos mil. Pero ese preomino de TGO, o sea, TGO más que TGP. ¿Por qué? Porque el virus tiene antropismo sobre el biocarne. TGP no es específico de vida, TGO más que el corazón. Acá vamos a ver incremento de ambos, y bien alto, ¿no? Hemos visto pacientes con transaminazos sobre 17 mil, así altísimo, pero es apredominio de TGO. A diferencia de hepatitis viral, la hepatitis viral, la B, es apredominio de TGP. También alteración de la función renal, en valores de creatinina más de cinco veces. Un paciente que vimos hace algunos años, llevó varios años atrás, pero que llegó muy grave a la emergencia o a la traumación de Pichanay, también en la selva de Junín, joven de 18 años, se le disfrutó, llegó a una lluvia, eso es lo más pronóstico, estaba también con sintromité y como la ola, con la gripe. Su creatinia está en 7, que es donde se fue más de 17 mil. No se puede mucho por él porque tenía casi 7 días de enfermedad cuando estaba en salud. Esos valores pueden alcanzar. En los casos graves, es importante recordar, en los casos graves, la mitad de los pacientes van a fallecer. Un 50% fallece, un 50% se ha recuperado. Esa es la tasa de mortalidad es alta. ¿Qué isabel de laboratorio debemos solicitar? Hemograma, algúmina, pruebas de función hepática, función renal, creatinina, sedimento de orina, pruebas para hacer descarte dengue, no hemos visto que se parece, en la fase cronodrómica se parece a dengue. Desclamiento viral, si es que hay la oportunidad, son las mismas pruebas que hemos visto para dengue, desclamiento viral, el cerebro de la autogactancia, células Vero, guiñón de monos, C636, que hemos quitado pruebas que se puede solicitar. Y la prueba más importante para nosotros va a ser esta, para el diagnóstico. El ISA, IgM, para detectar IgM, indica cuadro agudo, se parece a la dengue, ¿no? Dete también, IgM, pero cuadro agudo. En el laboratorio, al comienzo, voy a discreter de la hipocitosis con retrofilia y desviación a la izquierda con osinopenia. Tercer o cuarto día ya hay la hipocitosis, permanece en la división izquierda y la eucinopenia. No es específico, ¿no? Esto no es específico. Esto sí nos orienta a pensar más, ¿no? Las zapinazas, bien elevadas, ¿no? Más de mil, más de dos mil. A predominio de TGO, ¿no? Porque tiene otro mismo con el miocardio y los del filo amarillo. Las milirumigas también bastante altas, más de 20 miligramos por ciento. Se aumenta el colesterol, la fomotasa calina, la creatinina y la urea elevada. La creatinina cuesta más de 5 o 6 veces, en el caso que les comenté, el muchacho de Pichanay tenía 7 de creatinina. Subió más todavía, en horas. En la orina podemos ver proteinuria, hematuria, cilinduria, en los casos graves, oliguria o anuria, esos son los casos que yo pronozco. ¿Cómo hacen coagulación intravascular diseminada en P, en PT y tiempo de coagulación? No está prolongado, ¿no? Hay consumo de fibrinógenos, hay disminución de fibrinógenos, el NR también está prolongado, pero es 1.5 y las plaquetas menor de 50. ¿Cuándo sospechar de fiebre amarilla? Porque el paciente debe tener fiebre de, ¿cuándo? 7 días de evolución, ¿no? Hasta 7 días. Paciente con síndrome interiocomorragico, febrito, sospecha de fiebre amarilla. No vacunados, como hemos dicho, personas que ven en la región a ti, mira en la sierra vamos a la selva, ¿no? Migración temporal, migración temporal a trabajar, si no está vacunado se hace fiebre amarilla. Presencia de monos en la zona, porque mantienen el ciclo, la naturaleza, y agumina egorina, da un agumino y es la enfermedad. Ahí está, la prueba de calentamiento de orina me permite detectar la presencia de agumina egorina, pero recuerden que hay otras enfermedades en la zona de selva que también me ocasionan eso, de estos pilas también me ocasionan a ninguna. eso no es tan específico. Pues en diagnóstico indirecto lo hacemos con la serología. El IgM, así como el dengue, aparece después de la primera semana, después del quinto sexo de IgM. está positivo IgM. Y otra prueba que tiene valor diagnóstico es incremento de IgG cuatro veces en una primera muestra y su variante. El incremento cuatro veces también tiene valor diagnóstico. Recordar que los anticuerpos presentan reacción pulsada con flavivirus, dengue, el hepatitis japonés. Si uno quisiera ser bastante académico con el incremento cuatro veces tiene más certeza de qué es fibra amarilla. Cuatro veces significa que para el diagnóstico en fase aguda ¿qué pruebas utilizamos? Depende de la etapa. Si es menos de cinco días, o sea, dentro de los cinco días, puede ser cultivo celular, el cerebro de la zona está antes, células B, unión de mono o tejido de mosquito. o puede ser prueba molecular, puede ser de tiempo real, es menos de cinco días. Seis días en adelante y le tiene más rendimiento al décimo día en el ISA de captura IgM. Si yo quiero verificar el incremento cuatro veces IgG, le pediré a los 20 días otra prueba para ver el incremento de lisa para ver el incremento cuatro veces y también tiene validez. Diagnóstico. Así como en DG existe TARIG para Fiebre Amarilla. Igual, los resultados están en poco tiempo, de dos horas más o menos. IgM para Fiebre Amarilla. Recuerden que esto es positivo después del sexto día de la enfermedad. En el caso de los pacientes que han fallecido por el síndromo metérico borrágico que no se controla la causa hay que hacer autóxia, biopsia hepática. Podemos pedir cultivos, ninguna estoquímica o pruebas moleculares. Esto jamás el paciente vivo, paciente fallecido, la biopsia hepática. Si lo hacemos un paciente vivo podemos aguantar al sangrado y de repente salimos en televisión. Entonces no se hace ser paciente fallecido. Pero es el caso que no se ha llegado a diagnóstico. El paciente con enteritis, con fiebre, con hemorrhácteo. No lleva a ese diagnóstico. Es una característica de la histopatología la biopsia hepática. La denominada necrosis medio-sonal. Miren, los hepatocitos alrededor de la vena central todavía tiene su arquitectura conservada. Y el resto como sabemos, apoptosis. Se llama necrosis medio-sonal. Los hepatocitos están alrededor de la vena central. Su conformación está conservada. El resto tiene apoptosis. Necrosis medio-sonal. ¿Qué más podemos ver en la histopatología de ferro amarillo? En el hígado los denominados compúsculos de cúnzima. Se llama esto. Es un hepatocito que se ha tenido de forma con coloreosinófilos y está glóbuloso, redondeado. Pero no es específico de fiera amarilla. También es la dificilad que nos pueden presentar. No es patogromónico. Vemos también la histiato, la necrosis medio-sonal. El diagnóstico invenencial es como otras entidades que ocasionan intericia, fiebre, hemorrágica, por ejemplo, la histospirosis, malaria grave, hepatitis espiral, especialmente la hepatitis de hidradelta, y la fiebre hemorrágica por dentro. Muy bien, entonces, en la histospirosis, clínicamente, ¿cómo lo podemos diferenciar? Las manifestaciones digestivas son menos pronunciadas y la hemorrágica más larga. En Valera, por principado, una nemes precoz, la histopirosis de omega y menos tendencia a la hemorrágica. En las virales, la fiebre es poco asentada porque es su febrícula, ¿no? Es el rhodo, la fiebre no es tan alta, la fiebre amarilla es de un 40 grados o más. Y por los exámenes auxiliares, fiebre amarilla, TGO, TGP, más de mil, más de dos mil, a predominio de TGO, ¿no? Fiebre amarilla. De histospirosis no están tan elevadas las transaminazas, menos de 500. En Valera, por principado, el aumento de transaminazas es discreto. En hepatitis virales, la elevación de transaminazas es más de mil, pero es a predominio de TGP, la propuesta específica del I. Sobre el tratamiento del año 86, el Comité de Expertos de la OPS recomendó esto, ¿no? Esto es dar recomendaciones que se mantienen todavía en actualidad. Mantenimiento nutricional, recuerden que otros pacientes hacen hipoglicemia, pues la recomendación destroza más que el 5%, destroza el 10% en día. Succión glasobástica para alimentar la distensión del estómago, aspiración de secreción, tratar la hipotensión por el plazo de líquidos. Hay pacientes que van a requerir hipotrópicos, drogas no asortivas. ¿No? ¿Oxígeno? ¿Oxígeno? Disculpe, buenas tardes. ¿Buena? Sí, ¿ya estamos terminando? Ah, ya, gracias. Ok. Tratamiento de la hemorragia con plazo de congelados, diálisis de que hay falla renal y tratamiento de infecciones secundarias, neumonías, ¿no? Infecciones de catéteres vaculares como antibióticos. Algunos casos han visto mejoría con el bavirina, pero son casos cuando vamos con un dedo de la marca. No es que está deshidratado. No se debe emplear antes porque aumentaríamos los fenómenos hemorrágicos. Bueno, y ya para terminar sobre la vacuna, ¿no? La vacuna para fibra amarilla. Vamos a ver acá. La vacuna es, se produce con selva atenuada, 17D, y la recomendación actual es una sola dosis. Últimamente si a 10 años refuerzo ya no es una dosis que protege al paciente por 50 años o más, ¿ya? Y la recomendación es antes de viajar a la zona técnica al menos 10 días antes. Eso toma una protección al 90%. Si los aplicamos un mes antes la protección es casi al 100%. Lo mejor sería aplicarse un mes antes. Entonces, esa recomendación de dar una sola dosis fue el año 2013. La comunidad es parte de desarrollo y la dosis. Oye, por cuestiones y la dosis.